Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Due González, soy muralista, llevo pintando aproximadamente 18 años. Me inspiré para pintar el mural en energías renovables para la Ciudad de México y para todo el mundo. Por eso estamos enfocando principalmente a una mujer sosteniendo un mundo, ya que es la energía principal y de la energía viene la naturaleza para el cuidado del medio ambiente. A mí me gustaría transmitir en este mural que la gente pudiera acercarse, estudiarlo un poco, ver cómo el ser humano es el que puede manejar el mundo en cuanto al cuidado, en cuanto a la naturaleza, nuestras energías renovables y haga conciencia de tan bonito es el mundo y está en nuestras manos poder cuidarlo y que el mundo siga a su paso así como lo ha llevado siempre.